El Evangelio de la Reliquia El Evangelio de la Reliquia No fue sanada por Jesús Ella tocó el manto de Jesús Y de ahí salió de eso Es como haber recibido un milagro a través de una reliquia Es Dios mismo el que hace los milagros a través de la reliquia Fue Jesús que hizo el milagro Pero solamente por tocar su manto Es muy importante venerar las reliquias y tener el debido respeto Esta imagen Es una imagen de madera tallada por don Luis Rodríguez Que es un paz descanso Fue un regalo que le hice a mi marido Para el primer aniversario de matrimonio Y cuando empezaron las apariciones Después de ese aniversario de Narsidon Siete, ocho años después Un día que había aparición No había reja, no había nada Era en realidad la punta del cerro Y como saliendo hacia Villa Alemana Con las niñitas chicas Y le digo a mi marido Oye, llévenme una imagen Ya Y justito antes Un tío nos había traído de San Damián Este rosario Y llévenme un rosario también Y partimos al santuario con la imagen y el rosario Bueno, había poca gente Era un día oscuro Medio lloviznoso en la mañana Debería haber sido día O sábado o domingo No hubiera sido día a semana Porque trabajábamos en esa época Mucho Y se arremolinó la gente alrededor de Miguel Ángel Miguel Ángel cayó en éxtasis Y de repente Dice Que le pasaran un rosario Y No sé Porque sería que agarró el mío Mucha gente tiró la mano No sé Agarró el mío Y Lo subió Me lo pasó Entre medias Entonces a gente Igual le impresiona Que te identifique Una persona que no está Como en este mundo Entonces me lo pasó Y me dijo Tiene el báculo del Papa Y yo no sabía que era báculo ni nada La cruz tiene el báculo del Papa Y efectivamente porque Esta cruz es de esas redondeadas arriba El báculo del Papa Juan Pablo II En esa época tenía esa redondez Así que me lo pasó Me dijo Se lo besó La Santísima Virgen Está besada Esa está besada por la Virgen Este rosario Y Y más encima Me dice Y pásenme Y dice la Virgen Que me pase la imagen Y yo no la tenía La tenía Mi marido No sé 50 personas más allá Entonces Que venga Y vino por arriba de las cabezas La imagen La levantó Me la vuelve a devolver Y me dice Se la besó el niño Dios Porque ella no se besa a sí misma Ah Qué bonita Eso me dijo Así que En realidad Cuando No sé Hemos salido de viaje Con mi marido Y hay que dejar En orden Algunas cosas Qué sé yo Lo único que dejamos Un escrito De que Se conserva la imagen Y el rosario Y lo dejamos por escrito Nuestros hijos Conserven La imagen Y el rosario Así que Esa es la historia De él El cojín No sé Si le tengo La etiqueta A ver Vamos acá Carlos Porque lo tengo Muy bien muerto Ah Igual está negrito Este cojín Lo bendijo La Santísima Me lo regaló La Lucía Y fue bendecido Por la Santísima Virgen El día 8 El año 84 Perdón El año 84 Y la Santísima Virgen Dijo que era Para los enfermos Entonces la Lucía Entonces la Lucía Me lo dio Y aquí está Para los enfermos Ya Y fue besado Bendecido Bendecido Por ella Ya Sí O sea Se entiende Que Miguel Ángel Recoge el cojín Y lo levanta Para que la Virgen Lo levanta Y bueno Al 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 sacar el cojín Y se cayó Y se cayó La estampita Y la estampita Que ya no la tiene Pero Tenía una escarchadora Resulta que Decidimos En la fundación Hacer unos paquetes De revistas Antiguas Ya Para Venderlas muy baratas O sea Era como Un Una oferta Era un poco Por difundir La revista Pero no estábamos seguros De que De que fuera una buena idea Porque A veces Las ideas humanas No son buenas Pero bueno Fuimos al santuario Con unas personas Y Los cuidadores Nos tenían separados Un año Pongámosle Ya No me acuerdo Que año era Pero Pongámosle que haya sido El año No sé 90 De enero A diciembre Del año 90 Íbamos a juntarlas Íbamos a hacer Un solo paquetes Para Para difusión Bueno Tomé la revista De enero La primera revista Enero Del año Y Estaba Entera Escarchada Escarchadora Entonces fue Gracias señora Era una buena idea Confirmó el signo Confirmó Confirmó ella Y tengo la estampita Que dice Por eso se cayó Bueno Este es un Un relicario Que contiene Un pelito De la Santísima Virgen Un pelito Del Niño Jesús Y una medalla Milagrosa Perteneciente A Santa Catalina La Ure En esa oportunidad Voy a mirar por detrás La fecha A ver si está Si está Octubre del año 83 ¿Qué pasó En esa oportunidad? En esa oportunidad Miguel Ángel Estaba en éxtasis Y la Santísima Virgen Le dice Que escarbe A su lado Así que El niño Se acachó Escarbó la tierra Y sacó La medalla Esta Y la Virgen Le dijo Que era de Santa Catalina La Ure Era la medalla Milagrosa De Santa Catalina La Ure Y le dijo Bueno Al otro lado Escarba A tu otro lado El niño Escarbó Y apareció Una medalla Muy antigua De la que después Nos hizo cuñar Como esta Pero Oxidada Y en fin Así que Esa sí que No la hemos podido encontrar Parecía Que la tenía Álvaro Barro Pero no la tenía O a lo mejor La tenía en su rosario Mira No la hemos podido encontrar Dice ¿Sí? Sí Dice Contiene La corona de rosas Con que fue coronada La Virgen En Peña Blanca El 12 de junio Del año 1884 O sea A su primer aniversario La corona fue Es una historia Súper linda Porque en el recinto En el recinto de un sacerdote Y la coronita Era de rosas Y Miguel Ángel En éxtasis Dijo Que La Virgen Estaba siendo coronada Miguel Ángel Y Miguel Ángel Se la puso A la imagen De la Virgen La imagen De Jesús Se puso la corona Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Él vio Como los ángeles del cielo Coronaban a la Virgen Con la corona Entonces Él Dijo La Virgen Está siendo coronada En el cielo Con los ángeles Con la corona de rosas Y ese sacerdote Que estaba ahí Pensó Dijo Si yo tuviera Un pétalo De esas rosas Quedamos En que el sacerdote Dijo Me gustaría tener Un pétalo de rosas Un pétalo de esas rosas De la corona Y Terminó El niño Salió del éxtasis Terminó la aparición Y Le entregó El niño Por orden de la Virgen La corona entera Al sacerdote Se la sacó A la imagen De Jesús Y se la pasó Entera Al sacerdote Él la resguardó Hasta que Se hizo Muy mayor Y ahí la entregó A la Fundación Monte Carmelo Y tiene esta carta Pero ¿Él lo pensó O lo dijo? Lo pensó Lo pensó Lo pensó O sea Como en Garabandal Cuando la gente pensaba Y lo Mire que bonito Y tiene La puso en esta cajita Y le puso el letrero Y dejó esta carta adentro ¿Se las leo? Perfecto Dice Convento Parroquia San Francisco Asís Chillán Dice Testimonio Esta corona Esta corona de pétalos De rosa Es la con que fue coronada La Virgen En Peña Blanca En el aniversario Primero De la aparición Y del que Hace mención El Padre Miguel Contardo En su libro Apariciones De la Santísima Virgen En Peña Blanca Mis testimonios En la página 70 A mí Me la obsequió El vidente Miguel Ángel Esa misma noche Del primer aniversario Al solicitarle Que me regalara Solamente Una rosa Como recuerdo Ya que yo Asistí con permiso Especial De Monseñor Francisco De Borja Valenzuela Me recuerdo Que el permiso Me lo dio En la Basílica Del Salvador En Santiago Después del funeral Del señor Berríos Antigua Ocura Párroco De San Martín De Tur De Quillota Yo guardé Esta corona En un sobre Café Y a muchos Padres franciscanos He contado Esta historia Y les decía Por si alguna vez Se comprueba Que las apelaciones Eran verdaderas Después de mis días Guarden esta reliquia Deposito la corona En este cofrecito El día 25 de noviembre Después de leer El padre El libro Contado Chillán 25 de noviembre El año 98 Padre Alberto Sagredo Franciscano Gracias señor El día 25 de noviembre este es un poncho que fue un regalo del padre Miguel este letrero lo escribió él para identificar esto y dice manta o poncho con las lágrimas de la virgen el 22 de mayo del año 84 luego ella estuvo reposando luego allí estuvo reposando el niño Jesús en junio del año 84 en Peña Blanca padre Miguel Contardo se los voy a mostrar damos gracias a Dios por por todos estos lindos recuerdos esta reliquia ahora ¿qué pasó? ¿por qué las lágrimas de la virgen en el poncho? porque resulta que en el poncho se recibió se recibieron muchos muchos pétalos de rosas que habían llevado para una aparición de la virgen para tirarle así como sí y y resulta que el padre Miguel agarró el poncho por las esquinitas y y lo recogió bien recogió todos sus pétalitos así pero la virgen había dicho que 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 eran o sea que ella estaba llorando la virgen estaba llorando el padre recogió los pétalos pero la virgen lloraba y el ángel dijo mucha señora está llorando bueno él llevó todos sus pétalitos para su pieza así ya así extendió estaba todo el pochito mojado y no había ningún reloj por eso él escribió eso lágrimas de la virgen que se refleja la virgen bello tiene hoyito se ve mucho frío en Peña Blanca en junio mucho, mucho frío y después se ve que el padre lo prestó para que un día que vino el niño Jesús se recogió la virgen impresionante de la virgen el padre que el padre que me Gracias por ver el video Gracias por ver el video